¡Suscríbete al canal! ...palpitando la política argentina y también palpitando la política y también todo lo que se viene este domingo en Brasil, que es... Yo estoy un poquito nervioso, no sé cómo estás vos. Bueno, yo estoy angustiado. Por un lado, pienso que las chances que Lula gane en la elección son muy buenas. Tuvo más del 48% en primer turno, falta muy poco para pasar el 50%. Lo que me preocupa, además de la incerteza que uno siempre tiene cuando viene una elección, es que ganando Lula estoy prácticamente seguro que los partidarios de Bolsonaro van a decir que hubo fraude y causar serios problemas. No sé todavía a dónde va a llegar eso. Escuchame, vos decís que ni bien gana Lula va a haber algún tipo de denuncia de fraude. ¿Gana Lula? Se dijo que gana. Sí, sí, va a haber denuncias de fraude y probablemente tentativas golpistas. No necesariamente de las Fuerzas Armadas, creo que no, por lo menos al comienzo, pero sí de partidarios de Bolsonaro. No sé hasta dónde piensan llegar, va a depender mucho de cómo reaccionan las Fuerzas Armadas. Podemos tener una situación parecida a la que hubo en Bolivia, en la última elección, que fue anulada después. Y la verdad es que aún si, por suerte, eso no va demasiado lejos, si se deja que Lula llegue a la presidencia, que sería el comienzo del año que viene, va a heredar una situación muy, muy difícil. Con una situación internacional complicada, no es para nada la misma situación que él tuvo cuando subió a la presidencia a primera vez. Es un hombre con más años también, y por más que sea muy hábil, va a tener dificultades enormes, un Congreso que no va a estar de su lado, y un país muy dividido. Esta división va a quedar clara. A ver, se le viene a la cabeza quizás, por ahí porque los actores son parecidos, los países no tanto, de lo que sucedió en Estados Unidos con Trump y Biden, que coparon en el Congreso. Algo inédito, por lo menos en la política estadounidense, y mundial también. No hay muchos congresos que se copen. Y que la primera potencia mundial haya sido ocupada por seguidores o militantes, más que nada, de Donald Trump, quizás uno espera esa reacción, o quizás algo más fuerte, porque sabemos del tipo de violencia también armada que hay en Brasil. Sí, hay grupos armados que se llaman milicias, que son básicamente bandas de fascinerosos armados que están del lado de Bolsonaro. también hay una parte de la población que está, porque por algo tienen más del 40% de los votos, y puede suceder que intenten copar, por ejemplo, la sede de lo que viene a ser la Corte Suprema, que aquí se llama Supremo Tribunal Federal. Eso ya un poco lo intentaron el año pasado, el 7 de septiembre. Este es muy en abierto, que es lo que va a pasar a partir de la elección. También no me sorprendería que al llegar los primeros datos, que van a ser probablemente la parte sur de Brasil, que esos datos favorezcan a Bolsonaro, digan que ganaron, aunque todavía faltan los votos de una buena parte del país, y que cuando eso se revierta, al llegar los votos del Noreste, del Norte, digan que hubo fraude. Eso es un poco lo que pasó en la primera vuelta, Enrique. Estamos hablando directo a Río de Janeiro con Enrique, un amigo, que realmente es una persona que respeto mucho su análisis político desde que tengo unos 4 o 5 años. Pasó un poco los números esos, pasaron un poco la otra vez en la primera vuelta, porque si alguna persona que está escuchando no le prestó atención, claro, iba ganando a Bolsonaro por afano, y de repente la curva Lula lo comió crudo, describiendo exactamente dos cosas. Una es que, claro, cuando llegan... Bueno, esto es computarizado, en realidad, el que carga los datos, el que toma las decisiones de cómo se cargan los datos, tiene una intencionalidad política. Si vos cargas los datos de una manera tranquila, donde vos podés ir equilibrando para que no haya una conmoción, o si decidís que vaya ganando Bolsonaro por 10 puntos al principio, y de repente gana Lula por 7, y le da pie a... Mirá, afanaron, hubo un choreo, ¿no? Es un poco por ahí, ¿no, Enrique? Sí, sí, sí. Y lo que no sé bien es quiénes deciden en qué orden se dan los datos. Claro. Porque, sí, eso no lo sé. Pero sí, lo que pasó en el pertur no fue exactamente lo que dijiste. Lo que yo conozco es que la justicia electoral, por lo menos en Brasil y en Argentina, que yo sepa, toma decisiones, digamos, por comillas, políticas, de cómo va a ir publicando la información para dar un efecto. Ajá. Esa es la realidad. Mira, normalmente, yo he participado en algunas situaciones de estas, he estado en algunas reuniones en algún momento, en algún momento en la Argentina, y se dice, bueno, es una situación de conmoción, difícil, complicado, en el momento de la historia complicado, bueno, se decide cómo ir emparejando la votación para que, si ya sabemos que va a ganar fulano, bueno, va a ir ganando todo el tiempo y termina ganando, digamos. Y no, generalmente, esta cosa antidemocrática de decir, bueno, pongamos todo, porque si es computarizado, lo mismo se hará que durante el sur, digamos. Esa es la realidad. Pero bueno, hacemos problemas. Y en el día de la elección mismo, durante la elección, ¿vos cómo pensás que va a ser? ¿Va a ser un día tranquilo dentro de todo? ¿Cómo lo, eso sí? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hasta el momento, espero, ¿no? Pero no estoy seguro, seguro. Pero pienso que va a ser tranquilo hasta un poquito antes o hasta el momento que se cierren las subunas. A partir de ahí es muy difícil prever qué es lo que va a pasar. Porque ahí es donde van a aparecer los primeros resultados y ahí es donde puede empezar a haber problemas serios. Y en el sentido de lo que decías, de post-elección, ya sea no aceptar la victoria posible de Lula o denunciar a Freud y demás, en el caso ese, los aliados de Bolsonaro, para, digamos, generar alguna especie de desorden general, o para hacer una cosa así. Además, vos hablaste de las milicias, que recién decías, que son unas bandas fascinerosas, que además tienen territorio, tienen armamento, tienen mucha plata y tienen el acompañamiento de Bolsonaro, que se dedicó casi toda su vida a apoyar a los milicianos. ¿Qué más está ahí que vos decís, bueno, esta gente es peligrosa, es mucha y tiene poder? Bueno, además de los milicianos, están grupos religiosos muy fanáticos, que estuvieron constantemente haciendo denuncias absurdas de lo que pasaría si ganara Lula. No sé, parece que si Lula gana, te van a violar a las hijas al día siguiente, o algo así. Claro, sí. Y, bueno, y están las policías militares de los diferentes estados. Aclaro, la policía militar aquí no es parte de las Fuerzas Armadas, son policías que dependen de cada estado, y en algunos estados probablemente son muy proclives a un golpe. Y son una policía dura, ¿no? Es una policía dura, sí, sí. Bueno, la policía brasileña es típicamente dura, ¿no? Bueno, ya hubo varios pasacres hasta el río. Sí, sí. Y las Fuerzas Armadas, porque recién decías que la OPM no es del Ejército, pero las Fuerzas Armadas... No. Bueno, las Fuerzas Armadas, ahí estoy especulando. La impresión que tengo es que la cúpula de las Fuerzas Armadas sabe que dar un golpe es meterse en un callejón sin salida, muy difícil, y que internacionalmente va a estar muy mal visto. Lo saben y pienso que no favorecen eso. No creo que lo mismo suceda en unos escalones un poco más bajos de las Fuerzas Armadas. Y eso puede crear una situación de división muy peligrosa, muy difícil de prever también qué es lo que pasaría, si hay una tentativa de parte de las Fuerzas Armadas de dar un golpe. No, es... ¿Cuánto retrocedimos, no? Con tan solo quizás cuatro años, o quizás nunca se avanzó, no lo sé realmente, pero me parece que se retrocedió un montón en Brasil en estos cuatro años. Sí, yo creo que se empezó a retroceder antes, en realidad, ya cuando, digamos, durante el segundo gobierno de Dilma Rubev, hubo un retroceso de lo que consideró a las Fuerzas Populares, hubo un avance de los que querían derrocar a Dilma, que consiguieron derrocarla dentro del esquema constitucional, aunque sin argumentos válidos, y eso, más sus acciones de la justicia, y en particular el juez Moro, que lo pone preso a Lula, favorecieron la victoria de Bolsonaro hace cuatro años. Victoria que fue obtenida sin fraude, debo decir, ¿no? Lo cual es grave, porque quiere decir que más de la mitad de la gente votó por este personaje. Ahora no creo que la mitad de la gente lo vote, pero lo vota el 45%, es demasiado, de todas maneras. Es muy, muy difícil manejar un país donde el 45% de la gente vota de esa forma. Veo que Lula si gana, y creo que lo que va a ganar, va a tener un gobierno muy complicado, con un Congreso que no lo va a hacer también. Una situación difícil. Enrique Acash y Ser Muñoz te saluda. En las últimas semanas han llegado noticias acá de que Bolsonaro aplicó partidas extraordinarias en tanto ayuda social, ¿no?, para empezar a captar votos que no lo habrían acompañado. Esto, bueno, no debería ser en plena campaña, pero sortió los escollos legales y constitucionales para poder hacerlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esta entrega de subsidios? Bueno, él, efectivamente, no solo en las últimas semanas, o diría en los últimos dos meses, comenzó a tomar medidas con todas las que había tomado en el pasado, y eso con objetivos electorales. Inclusive hay un uso de fondos que no se conocen bien, que son fondos secretos que tiene el gobierno, y que muy probablemente fueron con fines electorales. Sí, una situación que la justicia debería haber intervenido, y no lo hizo. En ese sentido, bueno, la justicia siempre operando para el poder real, ¿no? Bueno, sí, es más complicado aquí que lo que fue ahora, de lo que fue en el pasado. Yo diría que en las elecciones anteriores presidenciales, la justicia maniobró de manera favorable a derrotar a Lula y a Haddad, que fue el candidato del partido de Lula. Maniobraron de diversas formas, propresó a Lula, haciendo denuncias de todo tipo de... Ahora, después de estos cuatro años de Bolsonaro, creo que mucha gente, dentro de la justicia y dentro de los medios de comunicación también, o sea, la Red de Globo, los otros canales de televisión, los diarios, se dieron cuenta que continuaron con esta línea de Bolsonaro muy peligroso. Y en este momento, parte de los que estuvieron en contra de Dilma, Rousseff, a favor de Moro, etc., se dieron vuelta. Y se dan cuenta que en este momento prefieren que gane Lula que gane Bolsonaro. Y acá, recién hace un poquito, estábamos charlando un poco del rol de los medios y estimamos que en Brasil juegan el mismo papel, ¿no? tan fundamental y tan inclinada la balanza siempre hacia un lado. Bueno, yo creo que efectivamente jugaron ese papel de intentar la balanza para él. Uy, se está cortando. Henry, acá se está cortando un poquito, así que, pero a ver ahí. Estábamos hablando de los medios en Brasil. Hablamos de los medios y empieza a funcionar mal. Mirá, a ver ahí. Bueno, sí, no. Los medios que... Hace cuatro años iban a jugar el que más carmó. Hoy los hice. Bueno, no los hice. En este momento, ahí se escucha bien. Bueno, bueno. Está muy mal la conexión, así que te dejo con Felipe. Gracias, Enrique, por tu paso, tu participación. Después, esto... Porque vamos a hacer algo. Pues, total, tenemos programa de semana que viene y este programa sigue hasta las cinco de la tarde. Así que, la parte de los medios, si querés un audio... ¿Y qué pasó la del fin de semana? Y lo que va a pasar la semana que viene es el programa con Enrique. Dale, dale. Dale, dale. Gracias por pasar acá por Conjura Rebelde. Bueno. Ahí estaba. Se cortó. ¿Vos viste cómo está? No, no, joda. Llamá a tu amigo del extraterrestre. Llamá a tu amigo del extraterrestre. Que explique qué pasó. Que explique qué pasó. No, no, no. ¿Qué está haciendo de imárez acá? Está jugando al contra. Está jugando al contra. De hecho, no nos está escuchando. Tenemos público en vivo. Un lujo. Y quien nos opera es la querida Day Álvarez, que le vamos a pedir. Sí, ahora, la que dice, ¿Llegaremos a tiempo? Púzcala. Vamos a escucharla un poquito.